Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes, y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web, mundobreroradio.es. Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval y Joaquín Sánchez. En el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Y quienes conducen este programa, José María Alfaya y Ginés Fernández, nuestro director. Y ahora damos paso a Maite Molina con su sección Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda, el espacio de Mundo Obrero Radio en el que nos ponemos las gafas moradas para recordar las conquistas del feminismo. El homenaje de este programa va a ser en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente el 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. No olvidamos que es un día de reivindicación, que no es una fiesta, ya que todavía nos siguen torturando, juzgando, reprimiendo, estigmatizando, violando y asesinando por ser mujeres. No olvidamos que existen muchas formas de violencia machista, como cuando se nos paga menos por hacer igual trabajo que nuestros compañeros, como cuando todavía el peso de los cuidados sigue recayendo en nosotras, como cuando si sufrimos una agresión sexual se nos pregunta hasta límites insoportables qué llevábamos puesto, o si no habíamos bebido, o si no habíamos dicho explícitamente que no. No olvidamos que se llama cultura a que nos destrocen nuestros genitales con la ablación, o se usen nuestros cuerpos para engendrar hijos para ricos. No olvidamos que todavía seguimos pariendo con métodos en la sanidad pública que no son los más idóneos para nuestra salud, ni que faltan matronas para velar porque nuestro parto sea lo más seguro y saludable. No olvidamos que se sigue engañando a las mujeres más vulnerables con un trabajo digno, y luego que nos ofrecen en realidad la prostitución. No olvidamos a nuestras hermanas que siguen trabajando hoy para que abortar no nos cueste la vida y deje de ser delito. No olvidamos que solo sí es sí. No olvidamos la dignidad en la lucha de nuestras hermanas iraníes. Tampoco olvidamos que son mayoría las mujeres las que solicitan el ingreso mínimo vital, solas y con cargas familiares. Y no podemos olvidar que en tiempos de negacionismo de la violencia machista, la población más joven, gracias a esos discursos, no cree que esta exista, con el peligro que esto supone en retroceso para proteger la vida de las mujeres. Pues salir de lo doméstico y conseguir que fuera un delito fruto de la sociedad machista y patriarcal, costó sangre, sudor y lágrimas. Y no olvidamos que el 25 de noviembre tiene su reflejo en una historia protagonizada por las hermanas Mirabal, patria, minero de María Teresa, dominicanas, y que tras el triunfo de las revoluciones en contra de las dictaduras que sufrían algunos países latinoamericanos, fundaron el grupo revolucionario 14 de junio, grupo que iba contra el dictador Trujillo, presidente de la República Dominicana durante más de 30 años. No olvidamos que las Mirabal fueron torturadas y encarceladas en distintas ocasiones, y que el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y golpeadas por órdenes del dictador, que las tres hermanas fueron asesinadas, y que esto generó un sinfín de protestas en el país, y esto las convirtió en un símbolo latinoamericano en la lucha contra la violencia de género. Y como no olvidamos, no podemos dejar de proclamar que la justicia debe ser feminista, que la escuela y la sanidad pública deben estar diseñadas también con perspectiva de género, que no habrá civilización, que así se llame, que no contemple la igualdad de derechos para la mitad de la población, y que recogemos el legado de nuestras hermanas Mirabal para seguir caminando de manera enérgica y sin dudas contra todas las formas de violencia machista, porque nuestras luchas vienen de lejos, y si tocan a una, nos tocan a todas. Porque un país que se considere democrático no puede olvidar que gracias al movimiento feminista podemos votar, hacer gestiones sin necesidad de autorización masculina, podemos estudiar, trabajar, y en definitiva, podemos ser. Mujer, no lo olvides, si tienes derechos, agradecéselo al feminismo. Contra las violencias machistas, unidad de acción, firmeza y sororidad. Para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web. Las mujeres están en el punto de mira de la alianza criminal del patriarcado y el capital por las reivindicaciones y el modelo de sociedad al que aspiran. Un modelo que sitúa la vida en el centro y que confronta con el rol de la mujer y la familia patriarcal que defienden la extrema derecha y el fascismo. Desde que comenzaron a contabilizar en 2003 los datos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 1.167 mujeres han sido asesinadas. Este año ya son 38 las asesinadas, de un total de 76 feminicidios. Los datos están ahí. Un 11% más de casos activos por violencia de género que en 2021. Un incremento de un 34% en la llamada al 0.16. Olo, 5.691 casos de menores activos con el sistema de seguimiento de violencia de género. Sin embargo, la justicia patriarcal sigue cuestionando y criminalizando a las mujeres. Este 25 de noviembre se van a hacer movilizaciones organizadas para denunciar las violencias que sufren las mujeres y evidenciar que quienes las niegan mienten. Este 25 de noviembre se vuelve a las calles todas y todos porque queremos la paz en la vida de las mujeres, una vida libre de violencias machistas para todas. Para profundizar en esta cuestión de la violencia machista, la violencia contra las mujeres, contamos con Margarita Deyá, coordinadora de la Red de Feministas de EU. Un saludo, Marga. Hola, Gines. Un saludo. Existe un avance en los logros conseguidos por la lucha contra la violencia machista, pero sobre todo en el aspecto de la violencia a la física, que es la que se puede ver. A ver, ¿crees que también existe un avance en la lucha contra toda aquella violencia que no se ve como es la psicológica, la económica, sexual o simbólica? A ver, yo sí que creo que con todos los años que llevamos el feminismo poniéndolo encima de la mesa, lo que realmente el logro más importante es que yo creo que la sociedad o gran parte de la sociedad es consciente de que la violencia machista tiene un carácter estructural y no es un problema personal de cada casa. Entonces, eso es muy relevante porque nos permite abordarlo no solo desde el golpe que realiza un individuo, sino de cómo todo el sistema genera esa violencia sobre la vida de las mujeres en todas sus facetas. Entonces, ¿es más fácil con un atestado visibilizarlo? Sí o no. Pero el problema ya no es tanto de que se… yo creo que las mujeres sí que han aumentado su conciencia sobre lo que es la violencia y cómo les afecta a sus vidas y lo que tenemos que mejorar como sociedad es cómo respondemos a eso, ¿no? No solo por la vía punitiva o de penalizar a los hombres que la ejercen, sino sobre todo para cambiar este sistema que lo propicia y sobre todo para responder a las necesidades de las mujeres que la sufren, ¿no? Y esa es un poco una de las cosas que nosotras desde Izquierda Unida queremos reivindicar este año, ¿no? y es denunciar que mientras las denuncias siguen aumentando, los servicios de atención a mujeres no están ni siquiera dando cobertura a las mujeres que denuncian, sino que atienden a muchas menos mujeres. Por lo tanto, lo que tenemos que mejorar es el servicio de atención a estas mujeres para que pasen o no pasen por la denuncia, como ya dice el Convenio de Estambul, estas mujeres tengan cubiertas sus necesidades, puedan salir del ciclo de la violencia y hacer un proyecto de vida como todos que podemos tener. Respecto a la violencia sexual, se ha cuestionado mucho estos días la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de Libertad Sexual o llamada Ley Solo Sí es Sí. En La Rioja, por ejemplo, ya han sido revisadas 54 casos, pero no han rebajado la pena a ninguno de los reos. ¿Qué opinas de quienes se muestran críticos con esta ley? Bueno, pues nosotras las feministas estamos acostumbrados a que siempre salgan diciendo y criticando y cualquier cosa y sacándole tres pelos a una calavera de todos los avances que se consiguen. Los privilegiados van a intentar frenar los avances como se puedan. Yo creo que la Ley del Solo Sí es Sí ha sido un avance en la concepción de la violencia sexual, introduciendo el concepto del consentimiento, un avance que no será el último, porque lo que tenemos que llegar es a otra conceptualización de cómo tienen que ser las relaciones sexuales entre las personas, en el que el consentimiento es una parte, pero el deseo de las dos partes es lo fundamental. Y entonces yo creo que esto también es una ola que pasará y que se verá que no tiene consistencia. Integrar y fundir abusos y agresiones en una misma norma puede generar estas cosas, pero yo creo que realmente todavía tenemos que ver cómo se avanza y cómo se acaba concretando toda esta situación. En este caso, nosotros en Mundo Obrero Radio hemos visto que se utiliza la polémica sobre la parte punitiva de la ley y se está haciendo de un excesivo hincapié en esta polémica por muchos medios de comunicación con un carácter interesado, pero yo creo fundamentalmente que es para desprestigiar de alguna forma la globalidad de la ley que es mucho más amplia y más positiva para la protección de las mujeres que lo que había anteriormente. ¿Consideras, por tanto, que es decisión del juez a cargo de beneficiar o no a un delincuente de la revisión de su condena por una nueva ley? Pues yo no soy una experta en el ámbito legal y por lo que he podido informarme y leer la ley está y luego la interpretación que hacen los jueces de la ley es lo que compete a su trabajo y para eso también estará luego lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo, de dictar doctrina y estimar lo que tenga que ser. El problema no está tanto en si se rebajan o no se rebajan las penas, que yo creo que este es el barco al que nos quiere llevar la derecha, en el que cuando se hace se tiene que penalizar porque esto no puede ser y se coloca en un punto, en una perspectiva muy individual y muy punitivista, que a nosotras las mujeres realmente hemos descubierto que no nos beneficia de ninguna manera, nosotras lo que necesitamos es realmente servicios de atención que respondan a nuestras necesidades, el sistema penal tiene que desarrollarse muchísimo más porque ya sabemos que el que haya condenas no significa que dejen de sucederse las cosas, esto no genera eso de que ya no se hace por el miedo al castigo, esto no pasa y entonces para nosotras no, o para mí en concreto no es tan importante si se penaliza más o si se penaliza menos, sino cómo realmente organizamos el sistema para que la sociedad se geste para evitar esta situación de violencia, se acabe con la cultura de la violación y entonces aquí la parte de educación sexual es muy, 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 muy relevante y podamos avanzar hacia donde pongamos el foco en otro lado que no sea solo en ellos. Porque claro, lógicamente aquí la educación, el modelo de sociedad, la cultura, tiene mucho que ver a la hora del tema de la violencia contra las mujeres porque las leyes fundamentalmente desde un aspecto humanista, progresista, se hacen para prevenir los delitos, no se hacen leyes solo para castigar los delitos, que es la parte punitiva. Entonces, aquí en concreto hemos visto que la derecha, la extrema derecha está criticando la ley, pero sin embargo es una ley que pasó por el Congreso y a la que la derecha no le hizo ninguna enmienda a esta parte, ni hizo ninguna declaración pública a esta parte. Cuando fue el debate de la ley del solo sí es sí, lo que estaba más en entredicho era cómo se iba a definir el consentimiento, no se hablaba de las penas. Lo que más le preocupaba a los que eran contrarios a la ley era de que esto de cómo se decidía, cómo se sabía si se consentió o no se consentía, que ya dice mucho de lo que se entiende por una relación sexual, si no sabes si tu relación es consentida o no, algo estás haciendo mal si tienes dudas sobre este tema. Pero bueno, al margen de esto, yo creo que cualquier elemento se aprovecha para criticar y que desde el feminismo lo que tenemos muy claro es que damos un paso, probamos y luego corregimos y seguimos mejorando. Si esta ley se demuestra que hay cosas que son perjudiciales, pues se modifica. Y ya está. Aquí no... Seguimos avanzando. Las mujeres llevamos 2.000 años avanzando. Y trabajamos en función de lo que vamos consiguiendo. Esto desde el feminismo lo tenemos claro. No hay algo final ni definitivo, sino que de todo se aprende y sobre lo que tenemos avanzaremos hacia adelante. Por último, la lucha contra la violencia machista, la violencia contra las mujeres, contra los asesinatos, no queda solo en el debate sobre esta ley. Es algo mucho más amplio. Por tanto, aquí tienes los micrófonos de Mundo Obrero Radio para que añadas, para que puedas decir lo que quieras, que consideres importante de cara a este 25N. Bueno, para nosotras lo más importante es poner en valor a todas, a todas las mujeres que van peleando en la calle, denunciando, acompañando a todo para frenar, para eliminar, para poder construir otra sociedad. Este 25N queremos recuperar la frase de Rosa Luxemburgo, la de por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque entendemos que esa es la sociedad a la que aspiramos. Y por esa sociedad trabajamos todos los días, muchas y muchos. Y en este 25 de noviembre, nuestro lema, que es Alianzas feministas contra las violencias machistas, lo que queremos poner encima de la mesa es todas esas mujeres invisibles, anónimas, que todos los días trabajan para esto, para construir esta otra sociedad que buscamos, ponerlas en valor y reconocer su trabajo. Porque lo que nos pasa en el feminismo es que siempre vemos lo que nos falta, pero también es cierto que hemos ido consiguiendo cosas y que necesitamos apoyarnos las unas en las otras para poder seguir en la lucha, para no desgastarnos con todos estos ataques que tenemos y todas que somos el foco, porque saben por qué somos el foco, porque estamos consiguiendo verdaderos cambios en la sociedad. Entonces, no olvidamos tampoco nuestra versión de internacionalista, o sea, la violencia machista es mucho más que los asesinatos dentro de la pareja, tú mismo lo decías, de los feminicidios que suponen casi el triple de los asesinatos por violencia de género, y nosotros sí que consideramos, como en el Convenio de Estambul, que hay que abrir ese marco, integrar muchos otros asesinatos y muchas otras violencias, y abrir esa concepción de violencia de género tan estrecha que nos hizo la ley. Y en ese camino se está trabajando. Entonces, nosotros seguimos y queremos seguir trabajando para acabar con los bienes de alquiler, con la violencia obstétrica, con la violencia de los niños y las niñas, para las mujeres en situación de prostitución que puedan salir, para todo lo que sucede en otros lugares del mundo de matrimonios forzados, de mutilación genital femenina, para las mujeres que viven en guerras y en conflictos donde sufren y padecen por la guerra, por ser víctimas, por ser utilizadas como ataque a sus compañeros. Y entonces, tenemos mucho que hacer en todos los lugares del mundo, pero necesitamos recargarnos, entender hacia dónde vamos y caminar juntas para poder lograrlo. Y entonces, nosotras el foco este año lo ponemos también mucho en esto, en que estamos juntas y que lo que queremos es sobre todo mejorar la atención a las mujeres y de que todo el dinero del Pacto de Violencia de Género debería crear una red básica de atención potente en el que toda la mujer que se sintiera violentada tuviera los recursos necesarios para poder salir y para poder confrontarlos y para poder encontrar apoyo. Esto es sobre lo que tenemos que trabajar y por lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias Marga por atender la llamada de Mundo Vero Radio y lógicamente seguiremos hablando del tema en profundidad, un tema que nos interesa porque lógicamente esta sociedad será una sociedad mejor en cuanto a las mujeres estén seguras y tengan la igualdad que tienen los hombres e incluso más, si es posible. Pues muchas gracias Marga. Vale, a ti Gines. Un saludo. Estás escuchando Rebeldes con Causa y quiero enfocarlo desde la complicidad. Yo creo que somos cómplices de estos asesinatos cuando negamos la violencia machista, cuando inventamos mentiras. Una de las mentiras, por ejemplo, son las denuncias falsas, que solamente son el 0,065% dato del Consejo General del Poder Judicial, un organismo que para nada es progresista. Por tanto, esa complicidad se traduce en complicidad de estos asesinatos y de esta violencia. Negarlo es apoyar a las personas machistas, a esos hombres machistas que consideran que a las mujeres les pertenece. Por eso es importante la educación, es importante estas leyes, porque cuando se intenta desde la ultraderecha que la ley integral contra la violencia de género se derrogue, ¿qué están diciendo? Porque los hombres machistas tengan toda la oportunidad de poder asesinar a su mujer. que le digan, no te preocupes, que no ve en nada que impida que tú la puedas asesinar. Por eso es importante no solo mantener esta ley, sino profundizarla y combatir a la ultraderecha en esta concepción de que la mujer no tiene ningún valor, incluso que están a disposición de hombres machistas que puedan asesinarla. Para mí es algo terrible. Tenemos que seguir luchando por una educación desde la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Esa es nuestra aportación y nuestro compromiso. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Y ahora vamos a escuchar la sección de Benito Raval. Palabras contra el muro. El Mundial. Recuerdo que cuando fue el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, un conocido periódico publicó una serie de entrevistas hechas a modo de test a los jugadores del equipo de España. Sorprendían las respuestas de los visitantes muchachotes seleccionados. Solo dos de ellos llevaban un libro en la maleta. A Nelson Mandela había quien lo confundía con un cantante y aunque la mayoría reconocía haber oído hablar de él, pocos, muy pocos, se ven decir quién era. Eso sí, todos llevaban móvil de última generación, tablets y videojuegos para pasar el rato. Faltaría más. Pero lo más curioso era que a la pregunta que has metido en la maleta, el 99%, por no decir el 100%, respondían de igual manera. No lo sé, me la ha hecho mi madre, mi novia, mi mujer. Sería interesante haber repetido estas entrevistas a los seleccionados de hoy en día. Al menos sabríamos por qué ninguno de ellos ha rechazado acudir a ese país regido por lo peor del medioevo. Lo mismo con la negativa de lucir el brazalete del arco iris o arrodillarse contra el racismo, gestos nimios, pero aunque sea mínimamente, hace invisible la represión. Se supone que dado que prima la juventud y la diferencia de orígenes y culturas en esta selección, a lo mejor no sorprendían gratamente. A lo mejor, esta vez sí que alguno se ha hecho la maleta y se ha planchado la ropa. Aunque no lo creo. Seguramente le han dejado esas tareas para las mujeres. Y es que por mucho que se le llena la boca con palabras de amor filial e igualdad, si apreciaran a sus madres, novias, hermanas o amigas, si las respetaran, se habrían plantado negándose a participar de la vergüenza que supone pregarse ante la teocracia y el fascismo. Y si eso sucede con quienes les han dado la vida, o al menos la acompañan, ¿cómo les va a importar los miles de trabajadores esclavos que han muerto en el empeño de hacer parecer normal lo que no es sino un crimen? Mundo Obrero Radio Una voz para la mayoría social La voz para la mayoría social Sincronizaciónmundor Javier dos. Ras del Espíritu